A nuestra siguiente pregunta, César Bartolomé, director del área de innovación de IECA. César nos va a hablar de la inercia térmica del hormigón como herramienta para el diseño y construcción de edificios de consumo de energía casi nula. Muchas gracias. Cuando quieras, César. Muchas gracias. Rogelio, ¿se me oye bien por ahí arriba? Vale. Bueno, gracias a todos por asistir. Hemos tenido una primera, digamos, parte de la jornada un poco más generalista, hablando de innovación. Al final, el título de la jornada es Innovación en edificación sostenible. Entonces, yo, digamos, que ya estoy en la charla inicial de esta segunda parte y la voy a hacer un poco como introductoria al resto de charlas que probablemente sean técnicamente bastante más brillantes que la mía. Pero sí que me gustaría empezar haciendo una reflexión e introduciendo un poco el tema de la inercia térmica, que al final es un poco lo que se está trabajando, la inercia térmica del hormigón, lo que se está trabajando y en lo que se basa el proyecto, ¿no? Al final es el aumentar la inercia térmica del material con la utilización de PCM. Bueno, yo vengo del Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones. Somos parte activa dentro del proyecto Infase y nos dedicamos, pues bueno, dependemos del sector cementerio, nos dedicamos a la innovación en productos de cemento y sus aplicaciones. Entonces, bueno, haciendo esta pequeña reflexión que quería hacer, como no quería repetir la misma charla que he hecho otras veces en este mismo escenario y quería un poco, pues cambiarla, al final hay partes que se repiten, evidentemente, quería hacer primero una pequeña reflexión de hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que hice fue meterme en Google y buscar el edificio del futuro. Y me fui a Imágenes y esto es lo que encontré. Es el primer pantallazo de Google en Edificios del Futuro. Pues bueno, son edificios desde luego muy vanguardistas, muy del gusto de los arquitectos, entiendo. Hay aquí arquitectos, yo creo que lo pueden afirmar. Pero bueno, esto es lo que encontré. Luego haré ciertas conclusiones, no quiero tampoco entrar mucho en ello, ¿no? Para que tengamos una primera imagen de lo que encontré. Como la jornada es de innovación en edificación sostenible, Lo siguiente que hice fue buscar edificio sostenible. Y esto es lo que encontré. Aparte de que aquí ya se empieza a ver mucho verde, se ven cubiertas vegetales, etc. Yo quería resaltar, aparte de las fotos, los diseños, etc., hay un par de esquemas en los cuales me fijé. Este primer esquema, que es un edificio de la sede de Endesa, en el cual habla de así es un edificio sostenible por dentro. Y habla de muchas cosas, habla de las lamas, habla de la orientación, habla de lo que es un poco el diseño del edificio, pero también habla mucho, mucho de energía. De hecho, lo que dice es que el edificio sostenible, tengo ahí un recuadro, dice que este edificio sostenible, esto que es un edificio sostenible, consume un 21% menos de electricidad que un edificio corriente, y un 35% menos de gas. Luego también habla de huella hídrica y habla de generación de residuos. Pero a mí me interesa centrarme sobre todo en eso. Estamos hablando ya de energía. Estamos hablando de menos electricidad, menos gas. Bueno, ya es una pequeña aproximación al título de mi ponencia, que estamos hablando de edificios de energía de consumo casi nulo. La siguiente que fui fue a otro de los esquemas que había, porque los diseños están bien, pero yo quería ir a los esquemas. Este esquema es la certificación LEED. Sabéis que hay diferentes certificaciones que dicen un edificio es más o menos sostenible, con diferentes etiquetas, platinum, oro, plata, etc. Y en este esquema, también quiero resaltar que hay un punto, el punto 3, que es energía y atmósfera, lo llama así, que en la certificación LEED puntúa con 35 puntos, con respecto a 100 y algo, porque hay un par de añadidos que se pasan de 100, pero bueno, 35 puntos. Es decir, una tercera parte más o menos es la energía y la atmósfera. Ya empezamos a centrar un poco el tema. Y también me gustaría, un tema que además he estado hablando con un arquitecto, que siempre me gusta hablar con los arquitectos porque nunca consigo trasladarles mi mensaje, es que también habla de calidad ambiental interior. Y aunque no se puede ver, a lo mejor se queda pequeño, esta calidad ambiental interior habla de adecuada ventilación, evidentemente la calidad del aire, confort térmico, que es otra de las cosas que voy a hablar, y confort acústico. Bueno, esta es un poco la reflexión. Y como estábamos hablando de energía, a lo otro que me fui, dije, bueno, si estamos hablando de energía, vamos a hablar de edificios Passive House. El estándar Passive House está bastante de moda. No sé hasta qué punto son aplicables en España, eso ya es un debate que a mí no me corresponde, es decir, son edificios, es un estándar que viene del norte de Europa fundamentalmente, que funciona muy bien en todas las latitudes, pero quizás los costes hay que evaluarlos. Yo ahí no voy a entrar, pero sí lo que vi, y es algo que también choca, saqué fotos de diferentes edificios que hay de Passive House, y hablamos de uno de, lo leo tal cual, construcción mixta de fachadas térmicas de entramado ligero de madera certificada y estructura horizontal de hormigón, vivienda de madera revestida en piedra, por lo menos el primero tenía algo de hormigón, y estos son cuatro, son cuatro ejemplos, pero casi todos son así, estructura de prefabricados de madera, aislante de lana de oveja y fibra de madera, y estructura de fachada de madera y aislamiento de paja. Entonces yo ya me quedé así y dije, bueno, pues a partir de aquí voy a establecer una serie de reflexiones, y dije, bueno, la primera es que el edificio del futuro con la construcción ligera no casa mucho. Yo he visto los diseños, y al final son diseños en altura, diseños vanguardistas, pero al final yo creo que encaja muy bien con el tema de que se está ahora bastante en moda, es que la ciudad sostenible es la ciudad compacta, para mejorar esa movilidad urbana, donde hay muchos problemas, temas de contaminación, cuanto menos me mueva, cuanto más cercano tenga, digamos, mis centros de movimiento, menos impactos voy a generar, entonces eso implica una edificación en altura, y además la gente también quiere cada vez vivir más en edificios vanguardistas, singulares, innovadores en ciertos aspectos estéticos, con lo cual a lo mejor no cuadra bien con una construcción ligera más tradicional, pues que ahora también se está poniendo bastante en boga, de adobe, de paja, incluso de bambú, he visto algunos edificios. Bueno, digamos que ahí no, mi reflexión es que quizás ahí no se esté compaginando bien una cosa y la otra. La siguiente reflexión o la siguiente conclusión a la que llegué es que la sostenibilidad y la edificación tiene evidentemente muchos factores, pero uno muy importante es la eficiencia energética, y esto lleva además a un comportamiento a largo plazo, es decir, eficiencia energética durante el uso, yo tengo que ser sostenible a lo largo del uso de ese edificio, porque al final es donde voy a tener el principal impacto, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos un poco relacionando lo que es la sostenibilidad con la eficiencia energética a lo largo de la vida útil del edificio. Y luego la tercera conclusión a la que llegué es que parece que el Standard Passive House sí que se adecua a la construcción ligera, es decir, casi todas son casas de madera o de ese estilo, incluso de paja, etc. Y seguí investigando y dije, bueno, pero cuando yo me meto en el Standard Passive House, lo que me dice es lo siguiente, dice, se basa en un excelente aislamiento térmico, en ventanas y puertas de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, ventilación mecánica con recuperación de calor y estanquidad del aire. Esos son los principales principios de Passive House. Con lo cual, la conclusión que me llega es que no tiene nada que ver con la construcción ligera, sino que se está construyendo de esa manera. Pero tú puedes hacer un edificio Passive House de cualquier manera. Lo que tienes que hacer es, un poco, digamos, cumplir con los estándares de Passive House. Entonces, estas son un poco las conclusiones que me servían de introducción. Y la más importante es el gran misterio, que es dónde queda el hormigón. Todo esto. Y esto es un problema nuestro. Es un problema de los que nos dedicamos al hormigón. Es un problema de que no somos capaces de transmitir nuestro mensaje. No somos capaces de decir que el hormigón es un material de alta eficiencia energética. Y es un poco lo que voy a tratar, o lo que vamos a tratar de, digamos, de transmitir en esta jornada. Y por eso he dicho que mi presentación era bastante introductoria. ¿Por qué no asociamos el hormigón a la eficiencia energética de edificios? Pues probablemente es porque no se conoce su potencial. Y aquí es donde ya voy a ir un poco a la parte más técnica, un poco a la parte más de inercia térmica. ¿De qué es la inercia térmica? Bueno, la inercia térmica, al final, independientemente de la definición, consiste en la capacidad que tiene el material de almacenar energía y liberarla al medio. ¿Qué consigue el material de esta manera? Es, pues, un doble efecto. Por un lado, atenuar los picos de, digamos, de temperatura. Es decir, la temperatura exterior con respecto a la temperatura interior, los picos exteriores son más abruptos que los picos interiores. Y además estoy consiguiendo desfasar la onda. Es decir, de cuando se produce ese pico exterior a cuando se produce el pico en el interior de la vivienda, hay un desfase horario. ¿De acuerdo? En función de la inercia térmica que yo tenga, pues, tendré más atenuación de los picos y más desfase horario. ¿De acuerdo? Entonces, un poco cómo funciona la inercia térmica. Evidentemente, esto al final consigue, como estoy atenuando la curva y la estoy desplazando, tengo, digamos, de por sí, más tiempo. El interior de la vivienda lo tengo más tiempo en la zona de confort para el usuario. ¿Qué más consigo? Que yo creo que es importante y es algo bastante importante. ¿Qué es lo que me permite la gestión? ¿Qué es hacia donde yo creo que va? Estoy desacoplando... Oye, perdón, me he pasado en uno. Estoy desacoplando lo que es la producción de energía con la utilización de esa energía. Es decir, yo puedo producir y almacenar esa energía en un determinado momento cuando a mí me interese, cuando haya renovables o cuando la energía sea más barata y puedo utilizar esa energía almacenada en otro momento, con un desfase horario y, evidentemente, con unos picos menores. Pues al final, pues estoy mejorando la eficiencia energética del edificio, no solo por la ventaja de la inercia térmica, sino por la ventaja de una gestión eficiente de dicho edificio. Es un poco, digamos, el mensaje. Esto es cómo funciona la inercia térmica. ¿Cómo la hago funcionar? Pues bueno, puedo hacerla funcionar de una manera totalmente pasiva. Es decir, yo simplemente hago un edificio que tenga mucha inercia térmica y el edificio ya de por sí, digamos, va a tener este efecto de atenuación y desfase y me va a mejorar el comportamiento energético simplemente por tener inercia térmica. Esa es una manera pasiva. Durante el día hace sol, el sol entra por la ventana, calienta mi estructura, ese calor que absorbe la estructura luego, digamos, se va liberando gradualmente a lo largo del día y al final lo que consigo es que yo la calefacción por la tarde, que es cuando tengo más frío, pues la ponga en lugar de a las 5 de la tarde la pueda poner a las 7. ¿De acuerdo? Pero es un efecto totalmente pasivo. Yo ahí no intervengo, el arquitecto, nadie más interviene, el usuario no interviene en el aprovechamiento de esa energía. Eso de una manera, de una manera pasiva y luego tengo la manera activa de utilizarla. Ahí es un poco donde entra el... Yo lo activo, hago circular, generalmente se circula un líquido que puede ser agua o similar, por unos tubos, estoy activando esa estructura de hormigón, ese material que yo tengo en el edificio. Evidentemente, tengo que calentar esa agua, que lo puedo calentar con renovables o con una bomba de calor, etcétera. Como yo quiera, lo hago circular por la estructura de hormigón, caliento esa estructura de hormigón, la dejo caliente y luego esa estructura de hormigón me va liberando el calor, digamos, de acuerdo a esto que hemos hablado del desfase y de la atenuación de los picos. Ahí ya estoy haciendo una gestión activa de mi edificio, estoy eliminando los picos de consumo, de demanda en este caso, y lo que me permite es que yo puedo tener una generación continua de esa energía que necesito para activar el forjado, para activar la estructura. Nosotros estamos hablando de cerramientos en el proyecto Infase y esa generación continua me elimina los picos en la producción, con lo cual, puedo dimensionar los equipos de manera más eficiente, sin tener que dimensionarlos o sobredimensionarles para esos picos y estoy en general haciendo más eficaz y más eficiente el consumo, la demanda energética de mi edificio. Esto es como funciona la inercia térmica. Entonces, ahora ya sí que quiero poner un poco en valor todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos investigado desde tiempos ya bastante lejanos para poner en valor y para poder trasladar estos mensajes de inercia térmica y de potencial del hormigón en la eficiencia energética de edificios. Nosotros empezamos a trabajar con el Torroja, con José Antonio Tonerio, que también participa en este proyecto desde hace mucho y lo que hicimos fue diseñar edificios con una alta inercia térmica, edificios totalmente pasivos, no se activaba la estructura de ninguna de las maneras, pero toda la estructura era de hormigón, es decir, tenía mucha inercia térmica. Entonces, se analizó ese edificio, ese nuevo diseño y se vio que ese edificio comportándose de una manera estrictamente pasiva, de media, podía tener ahorros energéticos de aproximadamente un 16%, con respecto a una solución tradicional, código técnico, que se estaba, digamos, construyendo en aquel momento. Estaba muy bien, son 16%, dependía un poco de la zona climática, pero un 16% era un ahorro significativo, pero bueno, como estamos en un entorno en el cual tenemos que ir a ahorros mucho más importantes, tenemos que ir a reducir la demanda del edificio mucho más, porque al final me lo va a exigir Bruselas, con los edificios de consumo de energía casi nulo, pues avanzamos, avanzamos, ¿y qué es lo que hicimos? Bueno, pues empezamos a trabajar conservando de la Universidad de Sevilla, que también está hoy aquí, y lo que hicimos fue diseñar un edificio, de ese que habíamos diseñado previamente aquí con el Torroja, pues sacamos, digamos, un módulo, una vivienda, y lo modelizamos, lo construimos y lo modelizamos, las dos cosas, ¿de acuerdo? Estuvimos en la feria Solar Decathlon, no estuvimos participando, sino que éramos un edificio adicional al concurso, pero bueno, allí estuvo, se podía visitar, el tipo de edificio que era, la distribución que tenía, era un edificio real, ¿de acuerdo? Construible, es un poco lo que buscábamos, intentábamos diferenciarnos quizás muchas veces de lo que había allí en la feria, porque allí era como mucho más revolucionario, pero era como mucho menos construible, ¿no? Nosotros queríamos un edificio que fuera construible, que si alguien se quería hacer una vivienda de este estilo, lo pudiera hacer al día siguiente, ¿no? Y eso lo que hicimos fue establecer lo que yo he llamado semipasivo, porque tampoco es que fuera una activación al uso, lo que hacíamos básicamente era poner unos sunt, unos ventiladores en los sunt del baño y hacíamos circular el aire, una ventilación natural, pero la forzábamos un poquito para que, digamos, fuera por los elementos masivos de hormigón y los enfriara más rápidamente. Bueno, pues con eso lo que conseguimos simplemente, con esa, digamos, con esa ventilación y demás, conseguimos pasar del edificio tipo que podía estar en una calificación energética D, en aquel caso, un edificio tipo del código técnico, conseguimos pasar a una calificación energética B, ya era un avance bastante significativo, luego, digamos, añadimos diseños o mejoras en el diseño, que era construir una galería cristalada de manera que pudiera tener efecto invernadero y calentar la fachada sur del edificio, ese elemento masivo, y con eso conseguía mejorar, evidentemente, reducir la demanda de calefacción y pasábamos ya de una calificación energética B a una calificación energética A, digamos, con una activación semipasiva, ¿no? Yo, al final, estaba activando ese elemento de hormigón, pero ahora simplemente colocando una galería cristalada, o sea, tampoco es que tuviera que tener una gestión del edificio más allá de la construcción de dicha galería. Luego, conseguimos esto, pues bueno, la ventilación nocturna, mejorar, mejorar el comportamiento y finalmente ya, pues, nos teníamos que ir a los equipos, a la mejora de los equipos para seguir avanzando en la mejora, digamos, del comportamiento, en este caso, del consumo energético y ya nos quedábamos en un edificio simplemente con estos criterios de estos diseños, digamos, no innovadores, pero diseños pensados para activar lo más posible ese hormigón, esa inercia térmica, pues, conseguíamos eliminar completamente la demanda de refrigeración del edificio y reducir considerablemente la demanda de calefacción. Bueno, aquí tenéis un poco la tabla de resumen, digamos, en ahorros de dinero conseguíamos un ahorro aproximadamente del 67%. Digamos, con una activación muy pequeña basada en ventilación, basada en una galería cristalada, mejoraba muchísimo esa capacidad de energética del hormigón y era capaz de, pues bueno, de mejoras muy importantes. ¿En qué estamos ahora? Pues estamos en la activación, digamos, en la activación térmica, nosotros estamos en otras cosas. Quería, no iba a hablar de la serie IDON, pero bueno, quería hablarla y mencionarla expresamente porque en otra presentación que hice no agradecí la información que me dieron Antonio Villanueva, se me pasó y bueno, quería disculparme por ello y volver a poner esta presentación para ver un ejemplo claro de lo que es una activación de un forjado en un edificio de Madrid de oficinas en el cual han conseguido reducir la demanda mediante este sistema de activación térmica de un estándar aproximado de 240 kilovatios hora a año, metro cuadrado a año en un edificio normal de oficinas lo han conseguido reducir a 70 kilovatios hora metro cuadrado a año simplemente activando los forjados con un tema de activaciones con frente a la bóveda, vamos, van enfriando frente a la bóveda celeste y lo activan, en este caso me parece que la fotovoltaica todavía no la tienen puesta, no lo sé, no sé si lo tienen de todas maneras puesta, pero simplemente mejorando esa gestión, esa producción, yendo a producir digamos en elementos, en momentos en los cuales la energía es muy barata y produciendo de manera continua sin tener que responder a los picos de demanda, han conseguido ahorros significativos de hasta 170 kilovatios hora por metro cuadrado a año y eso al final se ha traducido en cinco años en 925.000 euros de ahorro, ¿de acuerdo? Simplemente para que tengamos un número en la cabeza de cuál es el potencial de estas tecnologías, ¿no? Nosotros estamos yendo más allá, no voy a entrar en lo que se está haciendo ahora porque lo van a contar los compañeros después, pero lo que estamos haciendo es intentar mejorar todavía más esta tecnología, esta activación térmica del hormigón, de las estructuras del hormigón, incorporando materiales que me aumentan esa inercia térmica y me facilitan la gestión del consumo y de la demanda de energía. No quería terminar sin volver un poco a lo primero que hemos hablado de energía y atmósfera, quería hablar también de calidad en el ambiente interior, quería hablar de confort térmico, porque es otra de las, muchas veces nos centramos demasiado en la demanda, nos centramos demasiado en el consumo, pero al final la gente, y esto lo hemos visto mucho en rehabilitación, los retornos de ese ahorro que yo tengo son retornos a muy largo plazo, no sé, a veces no se compensa, sobre todo en rehabilitación, no se compensa los costes de rehabilitación con ese retorno en ahorros, pero la gente sí que le compensa y sí que entiende que lo que quieren es estar cómodos en sus casas y lo que quieren es tener los pies calientes y no tenerlos fríos o lo que no quieren tener es una pared fría que digamos que cuando apoyan la cabeza, cuando se van a acostar, no quieren tener esa pared fría que se nota cuando duermen. Entonces este es un mensaje que vende bien y es un mensaje que evidentemente hay que transmitir también que no vale solo con tener una temperatura buena, una temperatura media buena en mi edificio, sino que una situación como esta en la cual yo tengo una ventilación, un aire acondicionado, puede haber una parte del edificio que esté muy frío y una parte del edificio que esté caliente, una parte del edificio que la gente esté en disconfort y la otra también. ¿De acuerdo? Es decir, yo aclimato la zona, aclimato el área, tengo una temperatura media razonable, pero resulta que la gente que está allí trabajando, la gente que está allí viviendo tiene disconfort térmico porque al final, pues bueno, el aire acondicionado es incómodo. Cuando yo estoy debajo de un chorro de aire acondicionado es incómodo, es así. Y en las oficinas lo vivimos todo. Cuando llega el verano y ponemos el aire acondicionado hay gente que tiene frío, hay gente que tiene calor, está la pelea, de enciéndelo, apágalo. ¿De acuerdo? Esto es algo que hay que superar y esto la inercia térmica del hormigón lo permite superar muy bien porque yo puedo tener una pared radiante tanto de frío como de calor en el cual el confort térmico de la vivienda o el confort térmico de mis oficinas mejora considerablemente. ¿De acuerdo? Esto es un poco. Evidentemente el confort térmico no todo es el ambiente. Hay también, digamos, variables personales que pueden ser pues evidentemente la ropa que lleves o la actividad que estés realizando. Pero cuando hablamos de variables ambientales y hablamos de temperatura del aire es una de ellas pero no es la única. Hablamos de velocidad del aire, lo que hemos hablado del chorro del aire acondicionado hablamos de la humedad del aire que se puede acondicionar por otros medios pero también hablamos de la temperatura radiante de las paredes. Entonces, el utilizar sistemas de inercia térmica en los cuales yo tengo elementos a una determinada temperatura que me están radiando continuamente al interior o que me están produciendo una convección del aire una baja velocidad del aire pero una convección que me produce cierto movimiento de aire que me causa mayor confort térmico todo eso son elementos que hay que tener en cuenta que hay que valorar cuando diseñamos un edificio y esto se tiene que superar es decir, no vale componer el aire acondicionado es algo que hay que superar hay que ir a sistemas diferentes que me permitan también mantener no solo la temperatura dentro del rango en el de consigna sino tener un confort térmico adecuado para esos ocupantes de esos espacios. Puedes decir bueno, pues esto en las oficinas está muy bien tenemos la pelea pero a la persona que dirige esa empresa o que es dueño de esa empresa puede decir bueno, vale, pero al final mis costes de energía no son muchos a mí la energía no me cuesta mucho hablábamos anoche la energía en este país es barata la gente la desperdicia es barata pero cuando hablamos de confort hablamos también de productividad no solo estamos cómodos también producimos más hay estudios que te pueden reducir hasta la productividad de los trabajadores hasta en un 20% en función de las condiciones de disconfort de esas oficinas o de esa estancia es algo que también hay que empezar a tener en cuenta cuando hacemos los periodos de retorno los retornos de la inversión o como estamos trabajando porque para una empresa puede ser muy interesante una empresa evidentemente no estamos hablando de fábricas que también en las plantas la gente ya quiere trabajar a gusto no quiero estar en una planta industrial en la cual yo pase frío no solo porque es perjudicial para el trabajador sino porque también produce menos ¿de acuerdo? eso es un tema que hay que tener en cuenta que al final puede redundar en la cuenta de resultado de las empresas es algo que es una reflexión también importante no nos centremos solo en la temperatura de consigna o en los rangos de temperatura sino centrémonos también en el confort térmico y apliquemos soluciones que me permitan mantener ese confort térmico de los usuarios ¿no? he sido más o menos rápido para terminar pues bueno evidentemente un edificio es sostenible implica muchísimos factores pero la eficiencia energética parece uno de los factores clave ¿de acuerdo? es algo que se tiene en cuenta en casi todos los en casi todos los elementos en casi todas las herramientas de certificación diseños etcétera de hecho la comisión europea es consciente de esto ya tenemos la directiva que se va a implantar de edificios de consumo de energía casi nulo en la que en tres años nos dice que todos los edificios en 2020 todos los edificios de nueva construcción tienen que ser edificios de consumo de energía casi nulo en algún momento nos definirán cuál es un edificio de consumo de energía casi nulo pero bueno en tres años lo serán decir que el hormigón y la inercia térmica y lo que vamos a exponer aquí en adelante evidentemente es una herramienta más no es la única el edificio tiene que ser un edificio de calidad un edificio bien orientado bien aislado es decir no pensemos que no transmitamos que simplemente por utilizar el hormigón mi edificio va a ser de gran calidad no evidentemente pues tengo que tener una carpintería adecuada unos acristalamientos adecuados una orientación adecuada un diseño adecuado pero sí que es cierto que es muy complicado a día de hoy que va a ser muy complicado ir a demandas energéticas bajas que estén dentro del estándar de edificios de consumo de energía casi nulo a un coste razonable si no utilizamos energía digamos si no utilizamos la inercia térmica de los materiales si no utilizamos materiales que sean masivos hay soluciones alternativas pero generalmente suelen ser soluciones de costes más elevados donde el periodo de retorno a la inversión es mucho mayor construir con hormigón y aprovechar la inercia térmica es una tecnología disponible a costes competitivos y que bueno que se pueden aplicar ya a día de hoy porque a día de hoy es cuando empezamos a diseñar los edificios que vamos a construir en tres años que tienen que ser edificios de consumo de energía casi nulo ¿vale? esta era mi charla mi charla introductoria para que compañeros más adelante hagan una visión más técnica todavía de este tema y bueno agradecer a todos de nuevo vuestra asistencia también a los que estáis online y nada simplemente dejo paso a los siguientes ponentes observando que seguro que nos va a dar una charla magistral sobre el cálculo de la inercia térmica o que herramientas hay para calcularla ya pues aplaudimos aplausos